La Contraloría de la Nación tiene ciertas observaciones. Estas observaciones son devueltas al Ministerio de Obras Públicas para que se subsane y en ese momento se regresa el contrato para el posterior refrendo por parte de la Contraloría. ¿Qué observaciones han enviado? Son observaciones documentales, más que nada. ¿En qué consiste en nuestra observación? Es una serie de observaciones, pero documentales sobre todo. Y que nosotros estamos trabajando en ellas para regresar el contrato. Pero esto es un procedimiento normal. Esto es un procedimiento que en cada uno de los contratos públicos, ese es el rol fiscalizador de la Contraloría. Y en cada uno de estos contratos públicos que se hacen, pues normalmente vienen con subsanaciones que tienen que ser corregidas por la institución. De hecho, este hospital, según tenemos entendido, va a ser ocupado a partir de mañana. Bueno, el pago, que eso es una cosa importante. Aquí no se ha pagado todavía ni un dólar por este hospital, que como ustedes ven, está culminado. El pago se hará una vez se haya refrendado el contrato y una vez se refrenden las cuentas de pago. Ministro, háblenos más de esto que usted señalaba que se ha comunicado que el hospital puede ser ocupado a partir de mañana. Así es. Uno de los requisitos que tenía el Ministerio de Salud es que pasara por la Comisión Técnica Evaluadora de Salud. Y entiendo que ellos ya dieron su visto bueno para que el hospital fuera utilizado.